Manuel, sé que también estamos de doble celebración porque también estrena Te Olvido y esto... En una noche te olvido No me cantes que después tú se echabas Nosotros estamos disfrutando siempre tu música y has tenido oportunidad y temas que nos han unido pero este tema es bien especial para ti también Sí, la verdad sí es un tema un poco... es un despecho bailable ya Un despecho bailable Sí, es un tema que habla quizás como que los hombres nunca hablamos de cuando nos las hacen de cuando pasamos malos ratos en las relaciones Pero en este tema yo hablo un poquito de... Sí, de experiencias mías, de experiencias también de cosas Hablando de amor... Escuchame, escucha yo Estoy loca por escucharla y ver cómo va, cómo va por ahí Nosotros hablando de todo lo que es amor y el desamor que esto básicamente es lo que nutre mucho de la inspiración de los artistas Recientemente por una colaboración que hiciste contigo y... Los enyuntaron, dijeron que había algo y bendito sea Dios, van a seguir... Me encanta especular y decir cosas Pero no, total, tienes una gran amiga mía, más nada Y además tú estás, tú estás bien Total, total, estoy súper bien Estoy súper bien, no mentira Pero no, yo tengo mi pareja hace muchísimo tiempo Ya hace varios años, total Yo tengo mi pareja con Joselina Bueno, mira que tú la conoces Ah bueno, yo te había contado yo creo Hace un par de meses que estábamos hablando Yo estoy con Joselina hace varios años ya Entonces pues en realidad Pero a la gente le gusta Bueno, es especular y a decir cosas Y por la temática del video también Obviamente como que desde antes de grabarlo Ya nosotros sabíamos como que La gente va a empezar a decir que estamos juntos Que estoy saliendo contigo y la vaina La química fue evidente Sí, la verdad se vio bien, se vio cool Se vio cool, no sé, la gente que piensa Nosotros acá en Puerto Rico Tú sabes que la música es la que nos mueve Y el género urbano nos ha unido internacionalmente Están pasando cosas bien, no distintas Porque son cosas conocidas Pero que a veces nos trastocan Y es la tiraera en el género Tú lo has visto, tú lo sigues Son compañeros Ahora mismo hay una controversia muy grande Y fanático Una controversia muy grande entre residentes Entre uno de tus paisanos, Balvin Cómo lo tomas Porque sé que uno trata de distanciarse Pero también le toca Pues yo pienso que Nada, los dos son unos grandes Y yo soy fanático de los dos La verdad, o sea Que hablen, que solucionen sus cosas ¿Nos quieres ver juntos haciendo algo? Sí, total No tirándose Haciendo algo juntos Haciendo algo juntos, sí, total Los compañeros del Los humanos a veces Nos dejamos ya por las emociones Y por las energías Y pasan malos entendidos Pero nada Yo creo que los dos son Grandes artistas Y en lo que respecta a mí Lo que los conozco Pues son grandes personas también Te veo con la camisa de Karol Gidelo Esa nueva canción ¿Cuál es esa amistad Que te une con la Karol? Mira, esto lo diseñó Karol También con el diseñador Es muy amigo mío también Y cuando me la mostraron Yo, wow, qué duro Mándamela ya mismo Yo quiero la mía Y nada, me gusta La verdad, me la quise poner Yo creo que Karol Ni sabe que la tengo puesta Mira, ya está Sorpresita Re buena, todo bien, total Gracias, señor Gracias, señor